Estamos de regreso en Political, Political con K. CACU 94.5 y de Último Minuto Media estamos originando este contenido desde la plataforma Lofoque Media Group. Este es el laboratorio comunicacional de la época. A través de CACU 94.5 estamos en radio y por supuesto este contenido es colgado en deultimominuto.net, el periódico de la verdad. De hecho, aproveche y entre. Llámenos al 809-221-9494 809-221-9494 Hansel, aquí hablando como lo loco. Ey, cuidado. ¿Y dónde está Danilo? No, Danilo está enfermo. Danilo está en Miami. ¿Y dónde está Danilo? Denle una tregua a Danilo. ¿Qué? ¿Y por qué? Florian, aquí no hay médico. El juez Napoleón Esteves en Lavandier fue designado por la Suprema Corte de Justicia como el juez, valga la redundancia, encargado de la investigación al diputado Sergio Moya, conocido como Gori, y quien está mencionado, quien ha sido citado en el caso Calamar. El juez Lavandier también es el el impartidor de justicia que lidera la investigación a los también diputados, los Pilarte, los Pilarte. Ahí está la señora Rosa Amalia Pilarte López, que es diputada por La Vega, esposa de Miki López, ambos. Bueno, en el caso de Miki López está acusado de lavado de activo. En el caso de la señora Rosa Emilia, tengo que ver cuál es la acusación. Pero este juez Lavandier también es el que lidera la investigación contra el también diputado Héctor Darío Félix Pirrín, ese es el hombre de la bola, el que le está dando la bola a Maldonado, quien está sindicado en el caso de lavado de activo, de droga, que también se llama Falcón. ¿De qué partido son esos legisladores? Otro legislador en Nelson Rafael Marmolejos Gil, diputado de la Constitución número 3 de Santiago de los Caballeros del PRM, y que está señalado por el Ministerio Público con la acusación de lavado de activo. El juez Lavandier es el hombre que lleva estas investigaciones antes mencionadas y ahora tiene como responsabilidad la investigación de Sergio Moya. Recuerden que cuando hablamos de investigación, lo que estamos diciendo es que este juez es el encargado de servirle de alguna manera de soporte al Ministerio Público con las solicitudes que haga el Ministerio Público y que tengan que estar autorizadas por un juez, como allanamiento, entre otras cosas. ¿Por qué un juez de la Suprema? Bueno, porque los legisladores tienen inmunidad parlamentaria y por esa condición tienen jurisdicción privilegiadas. Sus casos no pueden ser vistos por un tribunal ordinario, sino por una jurisdicción privilegiada que es la Suprema Corte de Justicia. Por eso es la Suprema Corte de Justicia la quien designa a unos de sus jueces para que le sirva de soporte al Ministerio Público con las solicitudes que haga este órgano acusador y que tengan que tener el sello, el aval de un juez. Nadie va a hablar. Bueno, no, no. ¿Lo van a dejar solo a mí? No. Está caminando, está caminando. La justicia. Ah, bien. Yo soy el cordero del sacrificio. A veces me hace falta Giovanni, tengo que decir. Sí, te hace falta. Sí, a veces me hace falta. A veces me hace falta. Y una canción de José José, ni contigo ni sin ti. Bueno, ya lo sabes. Esa es la noticia. Lo vamos a dejar ahí, a ver en qué, cómo surgen estos casos. En el caso de de Pilar, de los otros diputados que he mencionado, no tenemos ninguna información de por dónde va el tema. Vamos a ver qué pasa con el de Gori, que tiene que ser visto por la justicia, con justicia. 809-221-9494, 809-221-9494, llámenos cuando usted prefiera, ya que el panel es mudo ahora. Bueno, mira, tú sabes que nosotros, que se ha hablado bastante el tema de la salud mental. El saca tema. Jorge Félix Pacheco. Pero cómo saca tema, profesor. Vamos para adelante, Jorge. Vamos para adelante. Giovanni, podemos hablar de otra cosa. El saca tema. Pero espérate, y tú vas a dejar que este hombre te dirija a ti, tu vida. No, pero... Tú le pagas renta, Jorge. Pero cómo saca tema, ya tú diste una información de los diarios, de que se están comenzando a investigar los diferentes legisladores del Partido Revolucionario Moderno que tenían algún tipo de bobito. No te dejes conmigo, Jorge, resiste. Y ya, simplemente, Hansel, que se investigue. Ahorita quieres tú que pongan música. Es verdad, ponme ahí un poquito Bad Bunny. Sí, porque nadie quiere hablar del tema. Hago un paréntesis, un slash, un punto y aparte, para saludar a mi amigo Diel Ramírez, comunicador dominicano, esté en sintonía con nosotros. Gracias, Omniel. Es un privilegio, hermano, contar con tu sintonía. Abrazos para ti. Bueno. Dele, Jorge, con tu tema. No, tú sabes que hay algo que los seres humanos, y sobre todo se da acá en la ciudad de Santo Domingo. El saca tema. Que es la ansiedad social y la gestión de ocio. La ansiedad social que se está viviendo ahora es muy complicada, y sobre todo porque nosotros tenemos una sociedad sumamente joven. Al tener una sociedad sumamente joven, esa edad de la juventud, la edad donde la gente, digamos, compite más, es la edad donde la gente, popularmente, como se dice, o como dirían los amigos de Sin Filtro, las mujeres dan pelo, los tipos andan en la calle con sus gorras, sus pintas, a nivel de bacanería. Y esa ansiedad social, y obviamente sumándole a lo que ocurre en las redes sociales con el tema de lo vivo y lo live, es uno de los retos que nosotros tenemos como sociedad. Ahora mismo hay personas que hacen lo que sea por el tema de atraer live, atraer lo vivo, atraer eso, y no hay ningún tipo de control. A eso tú le añades la falta de gestión de ocio que hay en la juventud dominicana. Señores, aquí hay jóvenes que salen de las escuelas, de los colegios, y si no, sus padres no buscan fondos o recursos para meterlo, inscribirlo, que si en una natación, que si en un inglés, que si lo que sea, whatever, el muchacho se queda prácticamente muchísimas horas sin hacer nada. Y lo que está ocurriendo ahora, que el principal criador de los hijos de todos nosotros es la tableta, es el YouTube, es el video del Netflix. Creo que... Mi abuela decía, Jorge, perdóname la interrupción, mi abuela decía, la mente del ocioso es el patio donde juega el diablo. Sí, mente ociosa taller del diablo. Entonces, hay algo claro que a eso le añadimos, que en el planeta, uno de cada tres personas, o una de cada tres personas, sufre de algún tipo de problema de salud mental. ¿A qué me refiero con salud mental? Bueno, ansiedad, depresión, bipolaridad, ataque de pánico, anorexia, y el problema de salud mental más común y más frecuente es el que es el estrés. El estrés es un enemigo que nos acompaña, el estrés es algo que viene de la mano con todos nosotros por cómo se está viviendo, porque estamos llevando una vida demasiado acelerada, una vida donde a veces ni siquiera nos detenemos a pensar, una vida que a veces estamos en una mesa con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y ni siquiera somos capaces de mirar a los ojos a la gente, porque estamos sumergidos en nuestro propio mundo, estamos sumergidos en buscar nuestros propios resultados, estamos sumergidos en el individualismo, y estamos sumergidos así, es porque el modelo actual que nosotros tenemos, ya sea de vivencia, el dominicano se acostumbró lamentablemente a vivir faltándole los servicios públicos. Me explico, a ti no te importa cómo marcha el transporte público de la ciudad, mientras tú tienes tu carro, a ti no te importa si llega agua o no a los hogares de las mayorías de los dominicanos, porque tú tienes tu pozo, tienes tu tinaco, puedes pagar tu camión de agua, que a propósito de eso... El individualismo como solución. Pila de gente, gasta. ¿Qué es lo que es pila? Pila de gente, mucha gente. Mucha gente, profesor. ¿Qué diablo es este? No. ¿Qué level debate? Pila de gente. ¿Qué level lenguaje? ¿Qué level lenguaje, profesor? La policía de la real. La policía moral, la policía moral. La policía moral, ve a Irán para que trabajes allá, Hansel. Pila de gente, loco, está gastando mucho. Cuando yo era profesor, el que decía pila, yo lo ponía a llenar un cuestión, una hoja mentira. Es verdad. ¿De cuándo te quieres rayo? Y te pusieron de comentarista de este programa. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres rayo? ¿Duracel? La policía de la real academia. La policía de la real academia. Entonces, mucha gente está gastando dinero en eso. El tema también de la electricidad, loco. La gente, mientras tiene su tinaco, mientras tiene su, digo, su tinaco no, su planta, su inversor, no le importa absolutamente nada. Entonces, creo que hay que mirar eso. La gestión del ocio, vuelvo y repito, la ansiedad social que se vive día a día en los barrios de la República Dominicana. Tratar de entender que los modelos de gobernanza cambiaron. Anteriormente se gobernaba para la gente. Ahora se gobierna con la gente. Y la gente es, y sus problemas y sus posibles soluciones, debe de ser el entorno donde debe de girar la conversación de todas y todos. Mira, por ejemplo, yo lo decía ayer sobre la ley de agua, esa discusión importante para gestionar ese importante recurso, porque sin agua no hay vida, literalmente. Y los congresistas en nuestro país, cuando le ponían un micrófono al frente o le ponían una cámara, lo que hablaban era que si el PLD o la Fuerza del Pueblo van aliados, que si va a la alianza, que sí, que no, que no importa, que se alíen, que nosotros somos PRMIT y nos lo llevamos toditos por adelante. Esa es la conversación. Entonces, esa no debe. ¿Con qué PRMIT que tú te juntas? No, ¿cómo que no? Pero ve los diarios, lo que dijeron ellos, papá, que no importa que se junten, va a hablar. Ajá, pero hábleme de ese importante tema, Hansel, ¿qué es el agua? Mejorar la discusión política, superar la chopocracia. ¿Tú sabes lo que es la chopocracia? ¿Qué es lo que es la chopocracia? El gobierno los chopos. En democracia se debate. Yo sé lo que es la popocracia. Se discute, oye, en democracia se debate, se discute, se reflexiona, se idealiza, se profundiza. En chopocracia, mi hermano, simplemente todo se queda en el insulto, todo se queda en el aire y mientras tanto pasan los años y siguen pasando los años y aquí, como dice el maestro Jochi Santos, todos los años el mismo cuento y la misma pela. Pasó la Semana Santa, tú viste, ¿verdad? Que pasó la Semana Santa. Sí, pasó. Ahora tú vas a ver, lobo, que los colegios subieron la reincrisión, que hay que pagarles, que la vaina, que se va a ver un bono escolar, que si subieron los útiles escolares. Yo entendía que se había quitado eso de la reincrisión. No, loco, no, no, que lo que es que y ahí ha faltado el Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno ha entendido que enunciado de prensa son políticas públicas y eso no es así, señores. La realidad vence siempre a la ficción. Así es. Gabriel Delgoto, usted preguntaba hace un momento por Danilo Medina. Bueno, Danilo Medina y esta nota periodística sale en este momento. Danilo prefirió radioterapia para enfrentar cáncer de próstata en Miami. El expresidente Danilo Medina optó por someterse a un tratamiento de radioterapia para enfrentar el cáncer de próstata que padece. Con el tratamiento de radioterapia se procederá en los próximos días en un hospital de la Florida. Esa es la situación, la situación de salud de Danilo Medina. La situación de salud también de Yadira Morel, nosotros tenemos que tocarla. El tema Yadira ha sido ha sido comidilla desde ayer y lo sigue siendo. Pues hoy la hija de Yadira Morel ha negado que ella haya abandonado a su madre. Ella y otros cercanos a la abogada han dicho que no, que ella no ha deambulado por las calles, que está en su casa de su propiedad en Naco y sí confirman algo que ya sabíamos. De hecho, yo lo dominaba el dato hace mucho de que Yadira tiene Alzheimer, pero además de que tiene Alzheimer, tiene demencia vascular. ¿Qué es la demencia vascular? Es una degeneración de la memoria que se produce principalmente por derrames cerebrales, por ACV. De hecho, conozco un profesor muy joven todavía que le han dado cinco ACV y está presentando también ese diagnóstico. Entonces, Yadira desde hace tres años tiene Alzheimer y tiene también demencia vascular. Es un cuadro de salud muy difícil porque estamos hablando de la pérdida de la memoria y como si todo fuera poco, la pérdida de los recuerdos. A Yadira le queda una memoria larga, pero la memoria corta la perdió con el agravante de que los temas de Alzheimer son irreversibles. Hasta este momento no hay un veredicto de la ciencia que pueda revertir los efectos del Alzheimer. En este caso, está condenado el paciente casi siempre a vivir lo que le queda en esa condición. Y si es por la edad, a Yadira muere, le puede quedar mucho. Pues una señora que apenas llega, qué sé yo, 70 años bajito. Tengo que confirmar el dato. Hay muchos cursos, Hansel. ¿De qué? No, hay mucha, digamos, de ejercicios para tratar de saber si tú tienes algún tipo de condición mental. Y gracias a esos ejercicios, por ejemplo, alguien que está padeciendo de eso desde hace mucho, pero que ahora se le ha deteriorado fuertemente la salud, es el actor de Hollywood, Bruce Willis. Y al él entender el proceso degenerativo que él iba a llevar, él para lo que hizo fue que la mayor cantidad de películas, la mayor cantidad de podcast, la mayor cantidad de material para los próximos años, él lo dejó grabado. Lo hizo alante. Lo hizo alante. Ojo, él tiene un buen tratamiento. Ojalá que nadie pase eso, porque es muy triste que una gente que tú tienes viéndola toda la vida, una gente que te expresa en palabras, sentimientos hacia ti. Muere en vida. Tú agárrate y no te pueda decir ni siquiera un te quiero, ni reconocerte. No te conoce, hermano. Es una vaina fuerte, loco. Yo a través de un tío abuelo que vivía con nosotros en casa, yo vi lo que hacen las enfermedades mentales, productos de la edad, que muchas veces son... Bueno, señores, el cuerpo... ¿Ese es la demencia senil? El cuerpo se deteriora. Yo viví la demencia senil con un tío abuelo mío y que era, de hecho, un guerrillero constitucionalista. O sea, fue un hombre que luchó por este país, que hizo de todo, que tuvo una vida excepcional, y ver a ese tío que yo de niño veía con tanta admiración... Fortaleza. Desaparecer... Y tan fuerte, sí, exacto. Desaparecer en mis ojos. Señores, la cultura médica preventiva que tanto escasea en nuestro país, rompanla con ustedes mismos, chequense, revísense, vayan al médico, dénse su vueltica. Esa cotorra, ese pensamiento tan, tan, tan absurdo que tiene mucha gente de... No, yo no voy a ir médico porque después me encuentran algo. No, señores, suelten eso, por favor, chequen, se vayan con regularidad. Así es. Hay que chequearse día a día, y como dice el Yoba, ojalá que el Estado, la municipalidad algún día asuma un récord médico único. Eso se comenzó a hacer en algunos lugares porque, loco, yo no lo quiera, hermano, y tú no andas con tu licencia, lo que sea. A ti te chocan allá abajo. Hasta hay que hacerte una prueba de sangre, pero un familiar para saber qué tipo de sangre tú eres. Si el familiar sabe. Aquí no hay ese tipo de gestión pública. Ojalá que nosotros tengamos en algún momento, si se va a invertir algo en salud, que se invierta para tener un récord médico único. Que si tú mañana vas a un hospital en Santiago, ahí sepan a que tú súper alérgico, qué cosas tú te pueden inyectar. Todas las cosas. Nosotros tenemos que tener récord médico único. Tenemos que tener un Estado que esté interconectado en temas de salud, en temas de movilidad, en temas de educación también. Política. Ángel y Moreno. Miren, yo quiero tratar, iba a tratar un solo tema, pero quiero tratar dos temas en este espacio pequeño que tengo de tiempo. Lo primero es que me hago la pregunta. Me hago la pregunta siguiente. Si durante los 16 años del gobierno del PLD se hizo, se modificó el sistema de salud pública de la República Dominicana, se hizo tanto esfuerzo por llevar supuestamente la mejor salud del mundo. Aquí se hablaba durante los años pasados, tanto del gobierno de Danilo Medina como de Leonel Fernández, en que la salud dominicana había dado un salto exponencial en las cualidades que tenía, porque presidente, expresidente Danilo Medina, usted tiene que irse a la Florida a tratar cualquier tema que usted tenga de salud. Desde uno tan simple como una pequeña, por un pequeño brote en su piel, como uno tan complejo como un cáncer de próstata. Porque si el sistema de salud que usted hizo para los dominicanos, que era tan bueno, en el que se invirtió tanto dinero, en el cual de hecho había incluso de manera externa las manos de su hermano, ¿por qué ese sistema que usted aportó tanto? Usted y el presidente también, Leonel Fernández, ¿por qué hay que salir del país a tratarse? Yo pienso que cuando los políticos dominicanos nuestros, ellos empiecen a utilizar las cosas que ellos aprueban, en lo que gastan, ahí vamos a tener quizás servicios de calidad. Porque ellos no esperan usar lo que ellos gestionan. Y cuando usted cocina una comida y usted no se la quiere comer, cuando usted tiene un producto que usted hace y usted no lo quiere utilizar, es porque usted sabe cómo usted hizo eso que usted mismo no lo quiere consumir. Eso es un mensaje para el expresidente Danilo Medina y para el que pretende seguir siendo presidente, que es Leonel Fernández. En 16 años se hizo una salud en la cual usted no confía, en la cual usted no es capaz ni poder poner un tema como el brote que tuvo en su piel en la cara, ni tampoco poner el tema del cáncer. Por otro lado, déjenme contarles esto, esta información que tengo por acá, de que el 70% de los presos que está en la República Dominicana está en prisión preventiva y más de la mitad de los presos que están en prisión preventiva ya cumplieron su pena. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de que ahora mismo está Gonzalo Castillo en su casa, en una prisión preventiva, en una prisión domiciliaria preventiva, cuando usted ve que, por ejemplo, Jan Alain está también en su casa, vamos a poner el caso mejor de Jan Alain, está en su casa porque ya cumplió el plazo para la prisión preventiva y se fue, cambió la medida de coerción. Usted se da cuenta de que en nuestra sociedad hay mucha desigualdad porque hay presos, el 70% que está en la Victoria, en la cárcel de la Victoria, ya cumplió, ya hay que o mandarlo para su casa a prisión preventiva o variarle la medida o condenarlo, se hay que condenarlo o absorberlo, se hay que absorberlo, pero aplicarle justicia. Y da mucha pena que en este país las cosas no funcionen para un grupo de personas que son los feos, los que no tienen cuarto, los que no pueden gestionar un abogado, los que no pueden pagarlo, y está en la prisión o está para personas que sí tienen dinero y que quizás las cosas que hicieron le hacen más daño a la población en cantidad que la que hizo quizás uno de esos presos que está ahí de manera injusta. en la cárcel de la Victoria, para poner un ejemplo, se hizo hace unos años, más de 25 años, tiene de hecha la cárcel de la Victoria, se hizo con la intención de que haya ocho, perdón, dos mil presos en ella, o sea, que por cada una de los de las habitaciones de la cárcel, vamos a poner, si era mil, haya dos mil presos, haya dos presos. Sin embargo, imagínense que en esas habitaciones, vamos a poner que había mil habitaciones y en cada una había dos presos, en vez de haber dos presos, hay ocho, o sea, que hay seis presos más por los espacios que tiene la cárcel de la Victoria diseñado para ellos, y por eso hay ocho mil. Aparte de que son el 70% de manera injusta están aquí en prisión preventiva, en una cárcel como la Victoria, en Amayo y demás, el 50% ya no debe estar ahí, o sea, que de los ocho mil presos que están ahí, de manera preventiva, debería de haber por lo menos cuatro mil que esté en otra medida de coerción antes de aplicarle justicia. Y esto me lleva a mí a pensar por qué, eso lo explicó la Defensoría Pública, por qué no se hace una, un operativo, qué sé yo, para buscar la manera de gestionar o la libertad de quien debe estar libre, o la prisión de quien debe de permanecer preso, pero de una forma u otra garantizarle incluso los derechos a las personas que son privados de libertad porque cometieron un delito en nuestro país. Esas son dos reflexiones que quiero dejarles, la primera de los políticos que a veces gestionan la cosa que no quieren utilizar, y lo otro de un sistema de justicia que realmente sea justo para todos, no para los de cuello blanco, no para los que tienen colbato. En adición a eso que tú dices, Angeli, a la sobrepoblación carcelaria y al hacinamiento en que viven nuestros privados de libertad, a todo eso yo le adiciono el tema de que se construyeron unas cárceles grandes, gigantescas, modernísimas, y ahí la están dejando deteriorar. El caso de la cárcel de las parras, ¿verdad? Por el tema de que tiene algunos vicios, pero que pueden ser corregibles, pero eso es más porque la construyó la gestión de Jan Alain. Y una vaina, Hansel, para ganarse unos cheles más, se volvió a construir en un lugar que se inunda, igual que la Victoria. Pero bueno, pero... O sea, ahí vamos a tener posiblemente los mismos vicios de construcción que para subsanarlos, para mí, tendrán que ser, no sé cómo se llama esto, que es para drenar el agua que no pueda salir, que no se pueda tragar la superficie ahí. Sí, sí. Pero fíjate cómo ellos mismos invierten dinero en cosas que después tienen que volver a invertir o que no solucionan un problema. En el caso de la otra cárcel que está deteriorando, o sea, la cárcel de Pedro Corto, en San Juan de la Maguana. Pedro Corto. Municipio de San Juan de la Maguana, provincia de San Juan. Que queda unos escasos metros de donde nació Danilo Medina, justamente. Sí, sí, realmente. Bueno, no tan escasos los metros, porque Danilo nació aquí en, ¿cómo se llama? En... Wow, ¿dónde fue que Danilo nació ahora? Ahí mismo, en la callecita, la cárcel está ahí y una callecita más parante por ahí se entra para donde él nació. No, Danilo llegó, nació poco antes de llegar al municipio de San Juan y la cárcel Pedro Corto está entre San Juan y Las Matas. Pero ahí está, tuve la oportunidad de verla ahora en el fin de semana, andaba por ahí, en mi tierra, y ahí está esa estructura cayéndose a pedazos. Danilo nació en Arroyo Cano, sueguechío, y en el caso de la cárcel de Pedro Corto, pertenece al municipio cabecera San Juan de la Maguana. Ahí está esa cárcel cayéndose a pedazos, una gran estructura, una inversión cuantiosa, y nada, ahí están dejando de desbaratar esa estructura. Political. En este momento quiero hablar de lo siguiente. Bueno, la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte se apresta en los próximos meses a realizar sus elecciones con mira a tener una nueva directiva dos mil veintitrés, dos mil veinticinco. Hasta ahora, tres compañeros valiosísimos de Acroarte han anunciado sus intenciones de presidir a la institución. César Dalmasí, periodista de muchísimo tiempo en Acroarte, la colega Wanda Sánchez y el colega Robert Sánchez. Los tres profesionales valiosísimos y seres humanos extraordinarios. Quien gana primero es Acroarte, porque tres candidaturas, eso dice de un clima de democracia, un clima de interés por la institución, por brindar lo mejor a la Asociación de Cronistas Acroarte. Hasta este momento, tres candidatos, los tres valiosísimos, creo que Acroarte no puede pedir más. Excelente. Yo como miembro de Acroarte y como siempre he sido un hombre que allí y fuera de he tomado posiciones, yo tengo la mía. Mi candidato es Robert Sánchez, porque entiendo que es quien más le conviene a Acroarte en este momento. Lo primero que es Robert Sánchez es un hombre sin tasa de rechazo a lo interno del gremio. Es un hombre cercano a todos los acroartistas, siempre colaborador, siempre solidario con quienes lo necesitan, un hombre amante de la institución, con 20 años en Acroarte. Acroarte también necesita de alguien que siga brindándole esa exposición frente a la sociedad, que Acroarte siga siendo conocida, siga siendo socializada y siga siendo valorada por quienes están allá afuera. Y Robert Sánchez es el hombre que garantiza ese hilo, que garantiza esa exposición de la institución. Además del trabajo interno a favor de lo cronista, el trabajo hacia afuera a favor de la institución. Valoro, saludo el hecho de que tres compañeros hayan decidido querer presidir a Acroarte para seguir dándole vida a esa institución, esa institución que trabaja a favor del arte y la cultura dominicana. Dentro de esas propuestas, yo como miembro me quedo con la que considero más idónea, es la que encabeza el colega y amigo Robert Sánchez. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!